Hoy, mami y papi han llevado a Caillou y a Rosy a dar un paseo muy especial en el zoológico. ¡Ya llegamos! Caillou miró el mapa del zoológico. Allí vio muchas fotos de diferentes animales. ¿Cuáles animales quieres ir a ver primero, Caillou? ¡Ahora vamos a ver el elefante! ¡Excelente, Caillou! ¿Dónde está, mami? Caillou estaba buscando al elefante, pero no lo veía. ¡Ahí está! A Caillou le gustó el elefante. En especial, le gustó el ruido que hacía. ¿Puede ser nuestra mascota? No creo que tengamos espacio en la casa para un elefante, Caillou. Son muy grandes. ¡Mira! ¡Los leones están durmiendo! ¿Quieres tomarte una foto, Caillou? ¡Sí, por favor! ¡Disi! ¡Ah, ayuda! ¡No te preocupes, Caillou. ¡Es solo un bebé! Creo que quiere jugar contigo. ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! Hola, me llamo Linda. ¿Cómo te llamas? Soy Caillou. Y esta es mi hermana Rosie. Hola, Caillou. Hola, Rosie. ¿Les gustaría venir a alimentar los monos conmigo? Sí, por favor. Caillou estaba muy emocionado. Nunca había alimentado a un mono. A estos monos les encanta comer frutas y vegetales. ¿Qué tal si tú y Rosie ponen algunas allí? ¡Mira! ¡Se los están comiendo! ¡Hey! ¡Mi gorro! ¡Mono! También les encanta jugar. Caillou, baja de ese árbol. Tenemos que irnos a casa. Estoy aquí, papi. Ese es un mono. Oh, aquí está, Caillou. ¡Mira lo que encontré, Caillou! ¡Es un elefante! ¡Este es del tamaño perfecto para venir con nosotros! A Caillou le encantó pasar el día en el zoológico y estaba feliz de poderse llevar su propio elefante a casa. Hoy, Caillou estaba jugando con Clementina. Jugaban al rey y la reina del castillo. ¡Hola! Soy el rey Caillou. ¿Cómo se llama? Soy la reina Clementina. Encantada de conocerle, rey Caillou. ¿Para qué son todas esas cajas? El señor Daniels se está mudando y debemos aprestar estas cajas. Caillou pensó que las cajas parecían grandes bloques de construcción. Ya sé. ¿Por qué no construimos un castillo? ¡Qué buena idea, Caillou! Tú puedes ser el rey y yo puedo ser la reina. Voy a construir las paredes. Yo voy a construir la torre. ¡Ya! ¡Hemos terminado nuestro castillo! ¡Baja el puente, Clem! ¡Guau! ¡El lugar está inmenso! ¡Hola, reina Clem! ¡Hola, rey Caillou! ¿Vamos a la cima de la torre? Podemos ver todo el reino desde allá arriba. ¡Bien! ¡Guau! ¡Es tan alto! ¡Es tan alto! Desde la cima de la torre, el rey Caillou y la reina Clementina podían verlo todo en todas las direcciones. ¡Es tan hermoso! ¡Este es el mejor reino de todos! ¡Sentémonos en nuestros tronos! Mientras el rey Caillou y la reina Clementina entraban al salón, se sorprendieron de encontrar a alguien sentado en su trono. ¡Hey! ¡No te puedes sentar ahí! ¡Sólo un rey o una reina se pueden sentar ahí! ¡Yo, reina! ¡Yo, reina! ¡Oh! ¡Eres tú, Rosie! Rosie, no puedes ser reina. Clementina es la reina. ¡Está bien, Rosie! ¡Tú puedes ser la princesa! ¡Así! ¡Lina! ¡Oh, no! ¡Nos atacan! ¡Es un gigante! Bueno, se acabó el juego. Ahora debemos llevarle las cajas al señor Daniel. ¡Ah, pero estábamos jugando a ser reyes! Está bien, rey Caillou. Las traeré de regreso cuando el señor Daniel se haya terminado. ¡Yay! A Caillou le encantó ser rey y no podía esperar para construir otro castillo con el rey. Con sus amigos. Caillou iba a nadar con mami y papi. ¡Ya llegamos, Caillou! ¿Estás listo para practicar, hijo? Caillou se cercioró de que llevaba ambos flotadores. Eso lo ayudaría a flotar. ¡Sí! Caillou miró a su alrededor y se emocionó al ver un tobogán que desembocaba en la piscina. ¡Mira, mami! ¡Un tobogán! ¡Espera! Caillou, no debes correr en la piscina. Puede estar mojado y podrías caerte. ¡Mira! Caillou quería estar a salvo en la piscina. Lo siento. Solo quería ver el tobogán. Está bien, Caillou. Ahora vamos a ver. Caillou subió la escalera y se sentó en la cima del tobogán. ¡Vamos, Caillou! Yo voy a estar aquí para apartarte cuando caigas. Caillou vio a su mami en la piscina. Pero ahora, desde arriba, la bajada se veía muy larga. Me dio miedo. Estaba más alto de lo que pensaba. Tranquilo, Caillou. Vamos a entrar por la parte baja. Caillou bajó la escalera para reunirse con papi. El agua estaba a la altura perfecta para él. ¿Mejor? ¡Mucho mejor! ¡Mira, mami! ¡Estoy nadando! ¡Muy bien, Caillou! Ahora trata de nadar hacia donde está papi. Caillou nadó hacia su papi. ¡Así, Caillou! ¡Solo un poco más! ¡Lo logré! ¡Yo solo! ¡Sí, lo lograste! Caillou vio cómo su mami nadaba por debajo del agua. Estaba impresionado. ¡Tarán! Caillou quería intentarlo también, pero los flotadores no le permitían hundirse. Caillou, tú no puedes meterte con los flotadores. ¿Te los agarro un rato? Caillou no estaba listo aún. Para quitárselos. Está bien. Otro día he nadado bajo el agua. ¡Hey! ¡No corran! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Caillou. ¡Hola, Caillou! ¡Soy el salvavidas! Mi trabajo es asegurarme de que todos estén a salvo. Cuando veo que hay peligro, toco este pito. Yo veo a sus niños correr por allí. Es contra las reglas. ¡Correcto! Gracias por llamarles la atención. Caillou recordó lo que papi le había dicho acerca de correr en la piscina. Si corres en la piscina, puedes resbalar y caerte. ¡Exacto! ¡Aquí! Tú también puedes ser un salvavidas. Pero solo pita si ves a alguien rompiendo las reglas. Caillou estaba muy orgulloso de ser un salvavidas. Oye, ¿te has tirado del tobogán? Es muy divertido. Es muy divertido. Traté, pero me asusté. Está bien tener miedo, pero un salvavidas tan valiente como tú no tiene que preocuparse. Bueno, yo puedo intentarlo otra vez. ¡Súper! Y tranquilo, te voy a estar mirando para asegurarme de que no te pase nada. Caillou subió la escalera otra vez. Seguía viéndose muy largo el descenso. ¡Aquí estoy, Caillou! Caillou estaba listo. Contó hasta tres y se tiró del tobogán. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, Caillou! ¡Lo lograste! ¡Qué niñito valiente eres! ¡Eso fue grandioso! ¿Viste qué gran chapuzón hice? ¿Puedo hacerlo otra vez? ¡Papi, las reglas dicen no adultos en el tobogán! Caillou estaba feliz. Ya nunca tendrá miedo de deslizarse por el tobogán. El explorador Caillou y sus amigos estaban en una misión para salvar a Teddy. ¡Escapa! ¡Más rápido! ¡Caillou, no atrapa a Rosie! ¡Rosie, rápida! A Leo se le hacía difícil mantener su dinosaurio bajo control. ¿Cómo manejas esta cosa? Parece que ustedes están metidos en un problema. ¿Qué ha pasado? Rosie la cavernícola se robó a Teddy. Estamos tratando de atraparla y salvar a Teddy. ¡Guau! Eso sí que suena a una aventura. Será mejor que continúen. Sara y Clementina querían atrapar a Rosie la cavernícola para salvar a Teddy. Pero sabían que necesitaban un plan. ¡Puedo verla subiendo a la montaña! ¡Pasando el claro hacia el norte! ¡Tal vez ahí es donde esté su cueva! ¡Bien hecho, Clem! ¡Dibujemos la isla para ver cuál es la mejor manera de llegar a la cueva! ¡Estamos aquí! Y la cavernícola ha escapado a su cueva al otro lado de la montaña. Para llegar allí, tenemos que pasar la arena movediza y el río. ¡No tenemos que montarnos en los dinosaurios, ¿verdad? Mejor ir a pie y en silencio para atrapar a Rowe. Digo, a la cavernícola. ¡Vamos! ¡Vamos! Los exploradores llegaron a la arena movediza. Caillou pensó que esto iba a ser complicado, pero Clementina tuvo una idea. Luego cruzaron un río que era muy ancho y muy profundo. Sara vio algunas piedras que usaron para cruzar con seguridad. ¡Miren! ¡Es la cueva! ¡La encontramos! Caillou y sus amigos finalmente habían llegado. Estaban tan cerca de terminar su misión de rescate. Rosy la cavernícola estaba dormida junto a Teddy al lado de la fogata en su cueva. ¡Ahí está! ¡Ahí está, Teddy! Debemos ir despacio y en silencio. ¡Para no despertarla! ¡Leo! ¡Leo! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Chicos! ¡Salve a Teddy! ¡Esto va a estar bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡Chelmy! Caillou y sus amigos cabalgaron la jungla intentando regresar a casa a salvo. Sobre la montaña. Sobre la montaña. A través del río. Y a través de la arena movediza. Pero el gilbersaurio Rex no dejaba de perseguirlos. Entonces Leo tuvo una idea. ¡Lo lograste, Leo! El equipo de exploradores había salvado el día y rescataba a Teddy. Era hora de que descansaran antes de su próxima aventura. Caillou y Rosy habían pasado toda la mañana haciendo compras con mami y papi. Y como un regalo, ellos los llevaron a una juguetería para comprarles un juguete a cada uno. ¡Guau! ¡Mira cuántos juguetes, Rosy! ¡Juguetes! Recuerden, solo un juguete, ¿está bien? ¡Mira! ¡Bolas Squishy! Se ven igual que las otras. ¿Qué tienen estas de especial? Son lo máximo. Cuando las aprietas, cambian de color, pero nunca sabes de qué color van a ser. ¡Amarillas! ¡Quiero la amarilla! Caillou notó que Rosy todavía era muy pequeña para alcanzar la bola ella misma. Aquí tienes, Rosy. Dale las gracias, Rosy. ¡Gracias! Bien, ¿están listos? ¡Tres, dos, uno, aprieten! ¡Guau! Tienes razón, Caillou. Sí que cambian de color. ¿Es este el juguete que quieres? Caillou pensó que la pelotita era divertida, pero quería ver otros juguetes antes de tomar una decisión. ¡Tal vez debamos ver otras cosas primero! ¡Puede haber algo mejor por allí! Caillou vio a una niña jugando con algo que él nunca había visto. ¡Hola! ¿Con qué estás jugando? ¡Es un Fidget Spinner! ¡Es un Fidget Spinner! ¡Lo agarras con estos dos dedos y le das vuelta! ¡Mientras gira, puedes balancearlo en la punta de tu índice! ¡Inténtalo! Caillou tomó el Fidget Spinner y lo hizo girar entre sus dedos. Él podía escuchar el leve zumbido que hacía. ¡Bien! Ahora trata de balancearlo en un dedo. Creo que necesitas más práctica. No importa, Caillou. Trata de nuevo. ¿Listo? Ahora te voy a soltar. ¡Lo logré, mami! ¡Mira cómo gira! ¡Parece como un avión volando! ¡Excelente, Caillou! ¡Caillou, ven a ver esto! ¡Es una máquina de hacer espaguetis! ¡Escogemos un color para los espaguetis! Pensé que los espaguetis eran color crema. Estos son especiales. Pueden ser del color que queramos. Caillou nunca había escuchado hablar de espaguetis de colores. ¡Guau! ¿Hasta azul? ¡Claro! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Gracias, Rosie! ¿Qué tal espaguetis multicolor para la cena? Caillou observaba mientras papi metía la masa azul y amarilla en la máquina de espagueti. ¿Está lista? Solo presiona esa palanca. ¡Guau! ¡De verdad que hace espaguetis! ¡Se ve delicioso! Lo siento, Caillou. No es de verdad. Estos son solo para jugar. ¿Y para qué sirve si no te los puedes comer? ¡Guau! ¿Vieron eso? Hola, soy Jessie. Hola, soy Caillou. Traté de agarrar ese camión, pero iba muy rápido. ¡Casi lo atrapas! Yo casi choqué tratando de esquivarte. ¿Tú lo estabas manejando? ¿Me puedes enseñar? Para que avance, aprieta este botón de aquí. Y lo enciendes con estos botones de acá. ¡Excelente! Pero con cuidado. Si vas muy rápido, podrías chocar. ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Casi lo logras! ¡Puedo ayudarte! Aquí estás, Caillou. No debes alejarte así. No sabíamos dónde estabas. Perdón. Estaba aprendiendo a manejar, pero choqué. Bueno, por lo menos estás ayudando a recoger, ¿sí? Caillou podía escuchar algo moviéndose dentro de los huevos. ¡Hey! ¡Hay algo aquí adentro! ¿Qué es? Es una sorpresa. Cada huevo tiene un juguete distinto. A veces, hasta hay dulces y pegatinas adentro. Caillou pensó que los huevos sorpresa eran increíbles. ¡Mami! ¡Quiero un huevo sorpresa! ¡Buena idea! Creo que Rosy también se decidió. ¡Bien! ¡Aquí voy! ¿Qué sorpresa trajo, Caillou? Algunos dulces de colores, unas pegatinas y... ¡un camión! ¡Increíble! Caillou estaba muy contento con su huevo sorpresa. Ahora podía manejar en su casa. ¡Gracias!